¡Vamos! ¡Pierna de espalda! ¡Pómalo a eso! ¡Pómalo! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Eso! 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 ¡Sigue! ¡Aplausos! ¡Tiempo! ¡Sigue! ¡Ada! 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 ¡Fuja! ¡Eso! ¡Pierna! ¡Sigue! ¡Vamos! ¡Sal, sal, sal! ¡Ahora sí vamos contra el muerto! ¡Suscríbete! ¡Empuja! ¡Empuja, Ato! ¡Aquídate la pierna a la espalda! ¡Muchas segundas, vamos! ¡Así sube! ¡Sigue, sigue! ¡Arriba, Ato! ¡Aquídate la pierna a la espalda! ¡Aquídate la pierna a la espalda! ¡Aquídate la pierna a la espalda! ¡Empuja, que está bueno! ¡No tomo confianza! ¡Esto es lo tuyo, vamos! ¡Aquídate! ¡Aquídate! ¡Aquídate la pierna a la espalda! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!